...comienza el día en el Centro Ocupacional Realidad 2001 en Granada... ...el centro depende de la Fundación Purísima Concepción... ...de la Congregación de Hermanas Hospitalarias. Yo siempre digo que somos un centro diferente... ...porque en este centro el director nos dirige... ...los cuidadores nos cuidan... ...y al final lo que hacemos es que todos, como compañeros... ...nos prestamos apoyo para conseguir los objetivos... ...mientras unos llegan en autobuses... ...desde sus casas al centro de día... ...otros usuarios, los que residen en el Centro Ocupacional Realidad 2001... ...se preparan para el desayuno... ...la primera comida del día es ya parte de las actividades formativas. ...los compañeros van a hacer tortadas... ...y otros se van a hacer preparar... ...esas preparar... ...para preparar... ...de cosas... ...cosas de desayuno... ...hacen tortadas... ...bienvenidas... ...hacen frutas brilladas... Los compañeros del centro de día participan como camareros de sala atendiendo en los desayunos de las personas que asisten a la residencia. Participan desde que los compañeros se levantan, sirven los desayunos, les preguntan de qué quieren tomar las tostadas, si les apetece fruta, los acompañan a realizar actividades de la vida diaria como lavarse los dientes, el aseo personal y todo es marcado dentro de lo que tiene que ver con contribuir en el centro. Tienen un rol activo desde que entran por la mañana hasta que se marchan. ¿Le puedes decir a Asun que coja su bandeja? Falta la bandeja, sí. Vale, le falta cojar a Asun. Y lo calentamos en el microondas, ¿vale? Aquí. Muy fácil, las matas, esa tazón, después de la tazón, las matas están un poquito más negros, está caliente. Pues le puedes preguntar si le gusta muy caliente, Fernando. Si queda frío, caliente. Para mejorar la autonomía, el centro dispone de un taller de vida independiente donde los usuarios se ejercitan en tareas de la vida diaria. Este es un espacio en el que reproducimos una vivienda con todas las dependencias que normalmente tenemos todos en casa. Y el objetivo de este taller es que aprendamos a hacer todas las tareas domésticas que a todos nos toca hacer. Tenemos una cocina en la que cocinamos y aprendemos la elaboración de platos. Tenemos una sala de estar, tenemos un dormitorio, tenemos un tendedero de ropa, aprendemos a planchar. Todas esas cosas cotidianas que son tan importantes para que aprendamos a desenvolvernos y a poder ser autónomos. Si el trajín es intenso en la cocina del taller de vida independiente, no lo es menos en el comedor del centro ocupacional Realidad 2001, cuando se aproxima a la hora del almuerzo. La de Sergio es una experiencia exitosa de integración laboral. Desde hace unos meses trabaja a media jornada en un restaurante de comida rápida. Va la gente, sirvo, limpio mesas y todo eso de servir las mesas. Si piden un cliente una bebida, se lo llevo y todo eso. Me gusta. Lo primero, te daba cosas de estar allí porque no sabía. Luego, a los dos días, ya cogía el rollo, ya te lo cogía bien y todo eso. En este centro acompañamos a las personas en la búsqueda de sus objetivos. Y hay muchos de los compañeros que quieren salir fuera y tener una oportunidad en el mercado laboral. Y estamos trabajando con diferentes programas, como puede ser un programa de azafatos, otro de guías turísticos, el programa de lavandería, para que de ahí tengamos futuras inserciones. La lavandería atiende las necesidades de limpieza de ropa que tiene el centro y en ella se forma a personas para que en el futuro puedan tener un empleo en ese campo laboral. El Realidad 2001 es uno de los seis centros ocupacionales que tiene la Fundación Purísima Concepción en Granada. Además de la lavandería, quienes acuden a ellos pueden formarse en otros talleres, como el de artes gráficas, el de cerámica o el de elaboración de jabones de forma artesanal. Este último dispone de un puesto de venta en el corazón de la ciudad, atendido por personas con diversidad funcional. Yo creo que es importante destacar que lo que necesitamos es que la sociedad empiece a mirar con otros ojos. En este centro preparamos a las personas para poder afrontar cualquier reto, cualquier desafío. Está la capacidad, está la voluntad y lo que necesitamos es que la sociedad sea más inclusiva y dé una oportunidad para que los compañeros que aquí estamos podamos demostrar lo bien que sabemos hacer las cosas. Chicos, vamos a empezar hoy la clase en el tema 1, nociones básicas. Es decir, nosotros queremos sacarnos el carnet y tenemos que saber ideas básicas fundamentales para poder coger un coche y transitar por la carretera. Con lo cual, vamos a empezar hoy con el tema la vía. Una de las actividades más novedosas del centro ocupacional es la preparación para que las personas que reúnan los requisitos puedan sacarse el carnet de conducir. A través de adaptaciones del libro de autoescuela, pues nosotros estamos intentando que esas personas puedan acceder a sacarse ese carnet de conducir. Yo voy mirando cada uno de los temas y voy viendo qué material es el que se presenta, si las palabras o el concepto que van utilizando son entendidos por ellos y si no los voy adaptando a un lenguaje más fácil, más práctico. Todavía no vamos a la autoescuela de Jerez porque estamos aprendiendo aquí a sacarnos carnet. porque todavía no vamos. y me gusta, me gusta venir y el centro presenta. Yo quiero, primero sacarme el test, luego ya veremos, ya veré. El centro tiene 130 usuarios, atendidos por 40 profesionales de distintas ramas. Las personas que gozan de un nivel mayor de autonomía pueden salir a la calle cuando lo desean. Es el caso de Paco, que tiene una llave de la puerta. Ha cambiado el modelo en el que los centros atendemos a las personas. Hemos pasado de un modelo muy asistencial, en el que siempre había un profesional haciendo todo, y eso ha cambiado. En este centro ese modelo ha muerto y hemos pasado un modelo en el que cada persona participa y aporta en la medida de sus posibilidades. En este centro, todo lo que es los acompañamientos y los apoyos que necesitan para dar un desayuno o para servir una comida, no lo hacemos los trabajadores, lo hacen ellos. En este centro hay varios días en semana que la comida, no viene una empresa a traer la comida, la comida se elabora en el centro. En este centro hay usuarios que han decidido que no quieren tener una lavandería, que quieren lavar su propia ropa. El centro ocupacional no solo tiene valor como recurso para el cuidado de las personas residentes o de las que acuden a él cada día desde sus casas. El respiro que supone para las familias ayuda a la mejora de las condiciones de vida de estas. Los padres de Mari fallecieron jóvenes, lo que la obligó a hacerse cargo de su hermano. Yo tuve que reconocer que necesitaba buscar ayuda externa, con lo cual encontré este centro ya hace bastantes años, y aquí es donde permanece. Y bueno, ha evolucionado mucho el sistema de cómo se trata a este tipo de personas y ahora mismo son cada vez más autónomos, dando la parada de que aunque va envejeciendo tiene más autonomía que antes. Estos centros son fundamentales, son fundamentales porque son centros que están preparados y que tienen profesionales preparados para dar los apoyos que las personas necesitan. Y es que ya hace tanto tiempo que llevo aquí, que yo ya no me imagino la vida de otra manera. Aquí va la piscina, que yo tendría que llevarlo, tiene fisio, que yo tendría que llevarlo, con lo cual caeríamos los dos en la indignidad de vamos que llegamos tarde. Y esto no es para estar todos los días aceteándonos el uno al otro, es para hacerlo con el mejor espíritu posible y que ninguno de los dos perdamos la dignidad, que era en un momento dado lo que a mí me estaba ocurriendo. Muchas veces lo importante no es el contenido, no es la materia que haya que aprender, es el cauce, es el cómo. Y ahí es donde los centros de este tipo juegan un papel fundamental, porque tenemos las herramientas, tenemos la vivencia, las experiencias, para poder acompañar a las personas en la consecución de su objetivo. Que es tener esa vida plena y esa oportunidad de integrarse como una persona de pleno derecho en la sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!